Lo ganaba 2 a 1, la pelota en elección de Fernández, Fernández va al ataque para Peñarol, la pelota abierta, ya voy con Jonathan Pinaco, va girando con la pelota Fernández, Fernández coloca también García, se suelta García, García colocó al medio, deriva al medio Perúcas Hernández, mirá que taparás a Arbota, tiene el gol Silbera, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Peñarol de derecha Silbera, 56 segundos, arrebato cruzado, que comienzo hermoso para Peñarol, terminó el último cuarto adiós del primer tiempo, con muchos titubeos, entró notable Silbera, castigó la pelota abierta al vertical derecho, del azorado golkeeper Silva, y ahora Peñarol está ganando por 3 a 1, ¡Gol! 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 Con que brío se entró el equipo carbonero para el segundo tiempo, las variantes de Aguirre, el primer ataque, el rebote y la definición del goleador, Maximiliano Silbera, para poner una ventaja que debe ser tranquilizadora para el conjunto carbonero, porque había levantado en el tramo final de la parte inicial el equipo de Boston, a partir del descuento de Gómez, este gol le permitirá, si Peñarol es inteligente, moderar y regular la ventaja en el segundo tiempo. ¡Golazo de Cololó!